Intro Revista Psicotube año 7 edición 8 Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bien amada revista, celebrando el mes de agosto, esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL, emprendedor y escritor, en el presente número nos dividiremos en cuatro partes, en nuestro primer artículo te traemos un texto titulado El estrés crónico y cómo enfrentarlo, en donde repasaremos sus definiciones, y reflexionaremos acerca de cómo afrontarlo llevando una vida más acorde y libre de dichos estresores, en nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada y acostumbrada sección Psicobiografías, en la cual te traemos, la vida, obra y legado científico y profesional de Alfred Adler, y su psicoanálisis individual y prehumanista, en nuestro tercer artículo te traemos un texto llamado Tres días festivos para conmemorar al gato, ya que con motivo de que el presente mes lo conmemoramos, te dejamos la curiosa historia del porqué de ello, en nuestro cuarto y artículo final te traemos un texto llamado Recomendaciones para desarrollar la alegría en nuestras vidas, en el cual reflexionaremos sobre aquellas recomendaciones que podríamos acotar para mantener la alegría, y cómo diferenciar a la alegría de la felicidad, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, una vez más gracias Hispanoamérica por todo el apoyo concedido, seguimos creciendo y mejorando por y para ustedes, una vez más gracias y que Dios los bendiga, y a sorprenderlos con novedades y sin perder nuestro estilo propio.